y en todo el país a través de sus 44 delegaciones. Les comento, lo único que tengo que hacer es contactar. Quiero agradecer el apoyo de la profesora de Crescente, mi esposo, el ingeniero Diego Teguardo Domínguez, y cuyos principios son hacer por participar a nuestra Cámara de Beneficios, que nos acompaña en nuestra actitud por todo su apoyo. Gracias. ...de manera temprana. ...por ayudar a las personas que van a necesitar y a las personas vulneradas. ...por abrirnos las puertas por todo su apoyo, especialmente a las que es Fundación Bella y Salud Digna, y en represión de Bella Causa. Comité de Damas, cada aportación suma y tiene un valor mucho. agradecemos su iniciativa caminando sobre este mismo rumbo y eso se los debemos a ustedes formamos parte de este grupo